Mujer Yo te llamo, ¿no? Para que me lleves al bebé, para sacarlo a pasear antes de que me vaya a México. ¿Entonces de verdad estás pensando en irte a México? Sí. Es necesario, Mísel. Créeme que... Ya, espera, espera, Salvador, espera. Yo quería decirte que lo siento mucho. Giovanni a todo sin preguntarme y la verdad es que tú no sabías. Ya, ya, ya. Mísel, por favor, ya. Yo te amo muchísimo. Pero no me tengas lástima, por favor. Tú y yo, tú y yo, mi amor, tú y yo, ¿entiendes? Así como el esposo y la mujer que somos. Cuando yo me acuerdo que fuiste tú quien quiso matar a Eusebio, yo... Yo no puedo tocarte, Vladimir. Tú eres un asesino. No, no, mi amor, yo no soy un asesino. No digas eso. Yo no soy un asesino. No lo soy, mi amor. Yo no soy un asesino. 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 Y eso para ti tiene que ser más importante que cualquier otra cosa. No, no soy un asesino. No, no soy un asesino. Tú estás enfermo. Tú necesitas curarte. Yo también te amo, de verdad. Pero por mí, y sobre todo por mi hijo, Vladimir, yo no puedo volver contigo más nunca. Yo no te puedo volver más. No, 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 no. Tú no te puedes ir. ¿Cómo? Tú no te puedes ir. Tú no me puedes abandonar a mí. Tú no sabes que si tú no estás yo me muero. Tú no sabes que yo a ti te amo. Que yo no puedo vivir si tú no estás conmigo. Tú no sabes que si no estás conmigo yo me muero. Que yo no puedo respirar si tú no estás conmigo, Coromoto. ¿Cómo es eso que tú te quieres ir? ¿Cómo es eso que tú me quieres abandonar? Tú no me quieres abandonar, mi amor. Tú me amas. Así como yo también te amo, yo me voy a morir. Si tú me dejas, tú vas a ser la culpable, mi amor. ¿Qué estás haciendo? Tú no me puedes dejar. Coromoto, no me dejes. No te vayas. Yo te necesito. Quédate conmigo. Yo no... Yo no puedo ser la esposa del hombre que mató al padre de mi hijo. No puedo. No me abandones. Mira. Te lo suplico. No me abandones. Tú me puedes salvar. Tú lo sabes. Tú eres la única que me puede salvar. No me abandones. No me abandones. No me abandones. No me abandones. Está bien. Será como tú quieres que sea, Coromoto. Dios quiera que seas muy feliz. Y la vida te dé todo lo bueno. Para ti. Para tu hijo. Adiós mi amor Adiós mi amor ¿Por qué no pude defender lo nuestro, mi amor? Me entregaste tu alma Yo solo te pagué con dolor No puedo vivir sin ti, mi señor No lo voy a poder resistir, ¿verdad? Te amo, Salvador Regresa conmigo y con nuestro hijo Nosotros te vamos más que nadie en el mundo No No, ¿para qué sueño con imposible? Lo mejor es que me vaya de este pueblo Y así la puedo dejar de buscar esa felicidad que yo mismo le quité Salvador, hermano, ¿sabes qué? Estaba pensando que en México podríamos de repente invertir en... Esa cara, ¿vale? Ah, no, vale, hermano Si tú sigues con esa depresión no vas a poder enfrentar todo lo que te espera Lo que me espera Lo que me espera ¿Qué me espera? Fernando, yo ya no veo el futuro De todo se acabó para mí Yo no puedo con esto Yo siento que me estoy hundiendo en un abismo sin fondo Ay, mi amor, mi vida, tienes que aguantar Mira, yo hablé con el fiscal Los abogados que te conseguís son bien buenos Te van a sacar de aquí Es cuestión de días Espera unos días más, mi amor No, es que ya para qué ¿Ah? Si ya Caromoto no me quiere Ella estuvo aquí Y no me quería ni tocar Me dijo que soy un asesino Me dijo que no me quería volver a ver más nunca Mi vida, eso se le va a pasar ¿Sabes? Porque Ella es una muchacha buena Ella te ama Y ella te va a seguir amando siempre, mi vida Dale tiempo, se le va a pasar No Ella no va a volver más Y si ella no está conmigo Mi vida no vale nada Dios te bendiga Dios te bendiga, hijo Doña Benita, me lo cuida mucho Sí, doña Julia, vaya tranquila Vaya, doña Julia Dios te bendiga, igual Bueno, señores Los novios desaparecieron Miren, se fugaron Dejaron la ropa y todo Miren lo que dejaron Miren la prueba Pero es que estos muchachos están locos Miren, dejaron los regalos y todo Y se fueron y no nos avisaron Bueno, a lo mejor tuvieron una urgencia No seas envidiosa Bueno, atención a todos Por favor, atención El hecho de que los novios se hayan ido No quiere decir que nos vamos a seguir celebrando y festejando ¿No es así, papá? Ah, eso es Aunque ellos se fugaron como un par de quinceañeros Los adultos también tenemos derecho a disfrutar ¿O no? Quiero hacer un brindis Por la felicidad de todos nosotros Y en especial Por el amor Salud 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 Miser, disculpa Yo quisiera hablar un momentico contigo Yo sé que Yo te hice mucho daño Pero eso ya se acabó Ahora te habla la persona que quiere mucho a Don José Y que sabe que él no se merece que le hagan daño No No, 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 Esther Yo no le voy a hacer daño Por Dios, yo Yo a Juan José lo quiero mucho Pero no lo amas Miseli, tú lo sabes Mira, si Si tú lo vas a hacer feliz Entonces, bueno, hazlo Pero si vas a llenar de amargura a un hombre tan maravilloso No lo hagas No te canses, Miseli Mira, aunque tú no quieras aceptarlo Tú todavía sigues enamorada de Salvador No cometas ese error No lo hagas Corito, la verdad que me pareció excelente idea que hayas dejado a tu hijo con tu prima Tú vas a ver Tú vas a ver Pronto vamos a salir de esto, mamá Yo también te amé Y yo te amé con mi vida Pero tú eres un asesino y yo no quiero eso para mí De verdad Yo no Yo no puedo ser la esposa del hombre que mató al padre de mi hijo ¿Sabes, Oyo? Esta fiesta es extrañamente maravillosa Es una mezcla de todo lo autóctono de aquí Con ese aderezo popular, pero súper pegado Sí, es verdad Provoca hacerle una crónica y todo Oyo ¿A ti te gusta este pueblo? ¿El pueblo? Sí, ¿tú eres feliz aquí? Bueno, sí Bueno, no sé A mí me gustaría, por ejemplo, recorrer el mundo, ¿no? O sea, ir a Europa Donde la gente tiene una mentalidad más amplia Pero, ¿qué se va a hacer? Ahora que me dices eso Te voy a confesar Aunque después me dé un poco de remordimiento A mí me encanta este pueblo, ¿sabes? Tanto que me gustaría quedarme aquí Pero tengo mis dudas ¿Y qué te hace dudar? Bueno, a ver Goyo ¿Ya enseñaste a Giovanni a bailar merengue? No ¿No? Qué mal anfitrión eres Teño, Giovanni, yo te enseño Ya va Ok Ya veo que... Que recogiste Sí, ya pronto me voy ¿Y tu mamá? La encerré en un centro psiquiátrico Siento mucho, Salvador, de verdad Siento mucho lo que le está pasando a tu mamá Ya, Michelle Hola Yo puedo soportar todo en la vida Cosas terribles Pero no tu compasión ¿Vladini? ¿Qué hiciste? ¿Qué hiciste? ¿Vladini? No ¿Qué vienes a hacer aquí, José? Yo vine a pedirte perdón Yo no tengo nada que perdonarte Y ya déjame tranquila Y vete para casa de tu novia No, yo no quiero hablar con Michelle Yo lo único que deseo en este momento Lo único que quiero es hablar contigo Yo sabía que Que esto En cualquier momento iba a pasar Pero resulta que Yo no quiero hablar contigo Por favor, vete de mi casa Por favor Esther ¿Tú no sientes nada por mí? Respóndeme Porque, mira Tú decías algo Hasta que tú no me respondas Yo de aquí no me voy a ir Y aquí me voy a quedar instalado Así que bueno Estoy, mira Esperando que me digas Bueno Está bien Si tú te quieres quedar aquí Entonces Quédate en el sofá Que yo me voy a dormir No, no, no No, no No, tú no vas a dormir No vas a dormir Yo quiero que Que esta noche Recordemos todo lo que vivimos juntos Pero solo Solo las cosas hermosas ¿Tú te acuerdas? Ay, Moussa ¿Por qué ¿Por qué me haces esto? Yo no soy de hierro Yo lo sé Yo sé que Que tú no eres de hierro Yo lo sé Pero una mujer De carne y hueso Bella Inteligente Maravillosa Espléndida Mírame a los ojos Y dime que no sientes nada Mira, Esther Yo necesito Yo necesito escuchar Que tú me digas chuchi Al oído otra vez Ay, chuchi Yo Ya sé que yo mañana Me voy a remitir de todo esto Pero Pero ya no aguanto más No aguanto más Esther Tú sabes que yo Yo he estado reflexionando ¿No? Ahora Que estamos a punto De casarnos Y hay tres sentimientos Que te quiero nombrar Amor Deseo Y pasión Y pasión Y Y ninguno de esos sentimientos Yo los veo en ti Ay, Juan José Pero José Yo te juro que estoy haciendo el intento De verdad Yo lo sé Yo lo sé Yo sé que tú lo estás intentando Bueno Bueno De hecho Yo sé que tú no me amas Como yo a ti Y es por eso Y Y no quiero que te sientas mal Que yo quiero hacerte una última pregunta Sí, 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 claro, claro Dime, dime Tú me deseas Como hombre Como hombre Tú Tú me deseas Si te soy sincera Yo lo único que espero Es la muerte Para poder irme con Vladimir Pero tengo la esperanza De que al menos Tú seas feliz, mi amor Ay, mamá No te quiero tanto Ojalá yo pudiera vivir de ese dolor Ay, mi niña Mi mamá Antica Bella Tú eres lo único que me queda, mi amor Yo perdía A Paulina y a Vladimir A causa de mis errores Y tú eres lo único que me queda Yo no supe ser la madre que ustedes querían Que ustedes necesitaban Por lo menos Perdóname por eso Mi amor Perdóname 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 Yo no tengo nada que perdonarte, mami Nada Yo siempre voy a estar contigo Ahora abrázame, sí Abrázame fuerte, mami Es verdad, José Es verdad Es verdad Disculpame, de verdad Perdóname Mil disculpas por esto Pero Pero yo no me puedo casar contigo Yo Yo no me puedo casar contigo Porque yo no te amo De la misma manera que tú me amas a mí Y Y bueno Y tú te mereces un amor bonito Porque Porque sí Porque eres un buen hombre Yo sé Yo sé que no fui totalmente clara contigo Y Juan José, perdóname Yo lo hice Para no hacerte daño Mira lo que estoy haciendo Gracias De verdad Gracias por tu sinceridad No te pongas así Tú te imaginas Que nosotros hubiésemos seguido con Con esto Y nos casamos Y Nos haríamos mucho daño, ¿no? Buenas ¿Y tú siempre? Mamá Tía, bellas y jóvenes aún Este Les presento a Giovanni Él es amigo de mi ser Un placer, señoras Un momentico Primero la madre Que soy yo Buena, joven Un placer Y bueno Bienvenido Ahora le vamos a buscar un puestico Para que pruebe El mejor arroz con pollo del mundo ¿Verdad? Gracias Y este debe ser tu hermano, güeyo, ¿no? Sí, Alfred Y mi papá Por lo visto En esta familia La belleza es hereditaria y doble La familia bellísima Gracias, joven Muchas gracias Bueno Bienvenido a la familia Lisboa, joven Salud Misal, te voy a dar un consejo El orgullo, mi amor El orgullo El orgullo no es bueno El orgullo no conduce A nada bueno A nada bueno En esta vida ¿De qué estás hablando, viejo? Bueno, chica Estoy hablando De que tú todavía amas a Salvador Tú amas a ese hombre Y ese hombre también te ama a ti Así será de grande ese amor, mi ser Que es lo único que ha sobrevivido A todos los porrazos Y a todos los golpes El amor de ustedes Además, mija Ustedes tienen un muchachito Un hijo de los dos Vale la pena bregar por ese muchacho ¿Tú no crees? Sí, viejo Sí, sí Tienes razón, papá Viejo, pero lo único que le temo Es que yo no puedo olvidar Todo lo que me hizo Bueno, pues vas a tener que olvidarlo Y ese orgullo Lo vas a tener que dejar de lado Cuando lo dejes de lado, mi ser Ni siquiera te vas a acordar Por qué fue que Salvador Y tú se separaron Porque el orgullo es veneno Veneno que corró el alma El orgullo no sirve para nada, mija ¿Sabe qué? Yo creo que ustedes dos Tienen un sentimiento muy bonito Un sentimiento, mija Que vale la pena Bregar por él Vale la pena apostar Hágame caso Piénsalo 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 Coro Mi amor Entiendo que no quieras acompañarme Porque soy un criminal Te dejo todo lo que tengo Eres mi esposa Y lo mereces Por haberme acompañado Y haberme dado tanto Te amo Y desde donde esté Te amaré más allá de la vida Y de la muerte Esposa mía ¿Qué piensas hacer ahora, Coromoto? Yo quise de verdad Su hijo, señora Pero yo no puedo aceptar Lo que él me dejó Pero él quería Que tú te quedaras Con todo lo suyo Y tú lo necesitas, Coromoto Yo lo amé Yo lo amé De verdad lo amé Pero él fue un asesino Yo no puedo aceptar ese dinero ¿Y qué vas a hacer ahora? Bueno, yo Voy a criar a mi hijo Y voy a salir adelante con él Y voy a llevar a Vladimir aquí Aquí, muy dentro de mí Al igual que usted Gracias Gracias por haber Querido a mi hijo Así Gracias, Coromoto Que estés bien, Cristina Adiós Amaranta ¿Qué haces tú aquí? Peor en nada ¿Tú quieres seguirle fregando la vida A mi muchacha? Ay, por favor Pedro Pablo Ellos necesitan hablar Necesitan estar solos Ven, por favor Chao, papi Te quiero Dios me lo haría Amén Gracias Cuidado Amaranta Yo Yo no vine a decirte Que ya cambié Que soy un tipo bueno Porque eso no pasa De la noche a la mañana ¿Ves? Pero tampoco quiero Despedirme de ti Chamita Porque si tú te quedaras Yo te juro Que te demostraría Que estoy luchando Todos los días De mi vida Por ser la persona Que tú te mereces Demasiado tarde, Alfredo Porque ya yo No quiero nada contigo Por favor Por favor Óyeme Antes de que te vayas Vale Amaranta Yo estoy cambiando por ti Pero Amaranta Yo te amo Por favor Epa Salvador, Salvador Espérate un momento Por favor Hermano Se presentó una emergencia Te llamaron de Margarita ¿De Margarita? ¿Por qué? Bueno, porque resulta ser Que tú no firmaste Unos documentos Que tenías que firmar Pues entonces Vas a tener que ir A la isla de Margarita Antes de irte a México Firmar ese documento Venir Porque si no, mira Te vas a meter en un pleito legal Con el señor este Con el Giovanni Spataro No, pero yo no puedo No puedo Yo no puedo Yo me tengo que ir a México Hoy mismo ¿No, Armando? Yo no puedo hacer eso Si quieres te firmo poder Y tú arreglas todo eso No, 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 hermano No, no, no Tienes que ir tú ¿Por qué yo? Bueno, son cosas legales Tienes que ir tú Hermano, son solamente dos horas Un par de horas Firmas, va Vienes Y ya y estás listo Total, ¿a qué hora sale Tu vuelo para México? En la noche, ¿no? Entonces, hay tiempo Tienes que ir, hermano Juro, o sea No hay otra, de verdad Tú sabes lo que me estás pidiendo, Armando Claro, claro que sé Lo que te estoy pidiendo, hermano Que vayas al registro civil Del municipio Del municipio García Que queda en la isla de Margarita Firmes ese documento Y te regreses Eso es todo Mira, tú sabes Donde queda el santuario De la Virgen del Valle Bueno, ahí mismito Está el registro Ahí mismo O sea Es más, aprovecha Entra a la iglesia Visita a la Virgencita Le pides por ti Por tu mamá Por tu hijo Y por mí, hermano El alma Que me estoy metiendo En unos líos Pero tienes que ir, hermano Juro, es urgente Está bien, está bien Ya, ya, ya está bien Si me dices que es tan urgente Está bien, yo voy a ir Aunque Margarita Sería el último lugar Que yo quisiera visitar Antes de irme Sí, sí, claro Bueno, bueno Mira, ve Este, ya va El taxi que te está esperando allá Ese lo llamé yo Este, bueno Aquí también te traje Mira, los boletos Del avión Sí, una muda Los documentos, todo No te va a hacer falta nada Bueno, pues Ah, y la puerta de embarque Es la número tres Está bien, está bien Nos vemos después Sí, sí, claro que sí Buen viaje, hermano Gracias No te distraigas La puerta es la número tres Pues aquí estoy, Virgencita Viene de vergüenza Porque no te cumplí ¿Recuerdas que aquella vez Vine con la mujer de mi vida? Pues aquella vez Te juré que iba a defender Nuestro amor Y no lo hice Yo solamente te pido Que la ayudes Que la protejas Por favor Para mí Simplemente te pido Que me recuerdes sin odio Por mí no te preocupes, Virgencita Que yo voy a seguir amándola Toda mi vida Y así ella sea de otro ¿Sabes qué? Yo nunca podría ser El mismo hombre sin ella Pero... ¿Pero qué haces aquí? Escuché lo que le dijiste A la Virgen Y... Y por eso estoy aquí Para decirte que te perdono Sí, sí, en tres horas estoy allá Bueno, aquí esperando que me van a buscar el taxi Para que me lleve al aeropuerto Sí, claro Yo tengo todo aquí Sí Soy yo, mi amor Soy yo, tranquila Cállate, tranquila Mira, yo... Yo creo que lo mejor es que... Bueno, que le digas al gringo ese Que, bueno, que... Que... Mira, que se va a esa nube Porque... Porque tú tienes tu novio y... Y te vas a casar Bueno, pero... ¿Pero qué te pasa a ti, José? ¿Tú te volviste loco, chico? ¿Qué clase de mujer piensas tú que soy yo Para... Para engañarme de esta forma? Eterno, es un engaño No es un engaño, mi amor Yo... Yo estoy aquí porque... Porque quiero pedirte perdón Por todas las cosas desagradables Por las que te he hecho pasar Mi vida Tú eres la mujer con la que yo quiero pasar El resto de mi día Una mujer hermosa, inteligente Echada para adelante Como a mí me gusta Salvador Yo siempre voy a estar donde tú estés Porque tú eres mi destino Yo no me podía casar con Juan José Porque te sigo amando a ti Bueno, y además Él iba a ser muy infeliz Y él no se lo merece Perdóname Oh, perdóname Fui muy... Muy injusto contigo Cuando tú eres mi única verdad en la vida No, 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 don Salvador Yo no quiero hablar del pasado Salvador, la vida es muy corta Y yo creo que perdimos demasiado tiempo En discusiones Yo lo único que quiero Es que... Es que me digas que me amas Dímelo aquí De delante de la Virgen Vamos a demostrarle Que cuando nos juramos Estar juntos para siempre Lo hicimos de corazón ¿Sí? Virgencita Es lo máximo Gracias por cumplirme este milagro tan rápido Tú eres una mujer Que a fuerza de amor Has hecho que mi piel sea una con la tuya Has hecho que mis besos No quieran besar otros labios Que mis manos No quieran dejar de tocar tu cuerpo Porque sienten Que pierden el camino Mi vida Tú eres la mujer que yo amo No sé qué Que tú me amas Como un hombre ama a una mujer Sí Como un hombre ama a una mujer Que se llama Ester Que quiero que sea mi esposa Mi amante Mi amiga La madre de mis hijos Pues Quiero todo de ti Y no quiero que tengas dudas Porque Porque yo te juro por Dios Que yo Más nunca te voy a fallar Que yo Que yo voy a ser solo para ti O sorprenda con el día Deberede tu voz Tutti Mi tutti Mi tutti Mi tutti Mi tutti Mi tutti ¡Ah, Dios mío! No, no, no Yo no puedo creer Que yo puedo gritar lo que siento Mi amor Mi amor Yo también estaba enloquecida Porque yo no podía guardar Este amor que yo siento por ti De verdad Es que no puedo creer En la persona en la que me convertí Mi ser Te hice tanto daño Por una venganza tan absurda Hasta te obligué A casarte conmigo Bueno, la verdad Que yo también estaba desesperada Por casarme contigo Pero bueno Tú eres tan creído No te lo iba a decir De verdad No te importa Todo el daño que te hice Toda la humillación No vine a tu padre ¿Qué es la per... Ya basta, por favor Ya basta Nosotros nos equivocamos Por culpa de otros Nosotros terminamos pagando Los errores de nuestros padres Pero ya Ya se acabó Ya Ahora solo somos Gabriel Eduardo Tú Y yo ¿De verdad? ¿De verdad estás dispuesta A olvidarlo tú? Olvidar ¿Olvidar? ¿Pero olvidar qué, mi amor? No, no, no Eso quedó olvidado Mi vida Salvador Si Dios nos dio las dichas De sentir lo que sentimos Tenemos que darles las gracias Pero eso sí No podemos perder Ni un instante más De verdad De verdad Hay personas que se mueren Y no conocen El verdadero amor, mi vida O lo que es peor Conocerlo y después perderlo Eso es mucho ¿Sabes qué? ¿Qué? ¿Qué? Rendado de ti Te he amado desde siempre De tu bello cuerpo Y tu cabello Bella niña Luz divina De mi amor Eres la niña De mis sueños Lo sabes tú, mi amor Mujer encantadora Niña atrapada Tu bello nació de tu vientre Y que ya anda Eres la dueña La dueña De tu bello Ahora depende de los dos Que sea un futuro hermoso Siempre y cuando lo cuidemos mucho Me rodilla Te acaricia El corazón Mujer encantadora Niña atrapada En un manto De mujer Mujer encantadora Eres la dueña De mi corazón Mujer encantadora Mujer encantadora Mujer encantadora Eres la dueña De mi corazón Corazón Don Pello Es tan igualito a Ángel Don Pello Es un ángel caído del cielo Igualito a su abuelo Permítame, señora Yo lo cargo Mijel Yo Yo quiero que me perdones Por todo el daño que te hice Ay, Dios Fui tan egoísta No, no Tranquila, señora Julia Yo no tengo nada que perdonarle Además, ya Ya todo quedó atrás Ya todo está olvidado ¿Verdad que sí? No, no Claro que sí Fui muy egoísta Ese odio Y esa sed de venganza No me dejaban ver El amor que Que mi hijo sentía ¿Por qué? Ya tranquila, mamá ¿Sí? Ya no pienses en todo eso Ya paso Mira, mejor piensa Piensa que tenemos Una nueva oportunidad ¿No? Sí Claro, y además Usted ha vivido cosas tan Tan difíciles Que bueno, gracias a Dios Ya todo quedó atrás Sí Gracias a Dios De verdad que Yo sé que Que Dios me perdonó Ay, mi ser Tan bella Eres tan importante Para mi hijo ¡Gracias! 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 Elianita Ay, qué bellos Se ven juntos ¿Verdad? Bueno, no más que nosotros Si tú quisieras Entonces Háblame en serio ¿Ah, en serio? Ajá Bueno, señorita Desde hoy Usted tiene Un novio oficial Que te va a querer Te va a proteger Y te va a amar Y te va a hacer feliz Como tú quieres ¿Fui lo suficientemente serio? Sí ¿Sí? ¿Un serio? Un poquito Demasiado serio Mira Ahí está con José Con... ¿Dónde? Con Esther ¿Allá? Qué bello Ajá Buenas, buenas Buenas, buenas ¿Cómo están? Bienita Bendición Mamá Vamos a aprovechar Para brindar Por la felicidad De mi hijo Por su compromiso Porque tengo Una familia bella Con muchos hijos Y a usted, mija Ya se lo he dicho Varias veces Bienvenida Una vez más A esta familia Salud Salud No Tú no te mereces Estar ahí Y aguarde la felicidad Otra vez Tú nunca estuviste Con ellos En sus días Tristes Y difíciles Así que Tampoco te sale Disfrutar De su alegría Ahora Niño ¿Y tú sales solo Para la calle O quieres que te acompañe? Almeranta ¿Qué haces tú aquí? Bueno Un pajarito me contó Que ya no eras una rata Que pasaste tus materias solito Y que además trabajas Entonces decidí comprobarlo Por mí misma ¿Y qué ves? Bueno, veo una ropita Bastante usada Lo que quiere decir Que ya no le martillas plata A tus papás Veo unos musculitos Allí de tanto cargar cajas En aceites La valenciana Y veo unos ojos verdes Que me matan Y me ponen a mi yo ¿Tú qué ves? Adelante, muchachos Adelante, muchachos Adelante Bueno Es obligado para mí Tener que decir algo En esta fiesta Y es que bueno Yo siempre he sido un hombre Que habla por la calle del medio Y este es un momento De verdad feliz para mí No puedo decir que feliz completamente Porque se conoce mi historia Y bueno En pueblo chiquito Infierno grande Como ustedes saben Pero bueno De mi familia Me queda Me queda mi niña Amaranta Me queda Teresita Y también me quedan ustedes Que son mis amigos Y eso es lo más importante Del mundo Y también nos queda Una gran empresa Porque a partir de este momento Aceite La Valenciana Y Aceite Torrevega Se funden Y se juntan Para formar una sola empresa Y también te quedo yo Papá Una empresa que también es de ustedes De todas y cada una De las personas Que viven en este pueblo Y nos han visto crecer Quiero que sepan Que a partir de ahora Nunca nos vamos a separar De su lado Y hoy también es un día Muy especial Hoy Les presentamos a ustedes Algo Que para nosotros Es muy importante A partir de hoy Inauguramos La fundación Orquesta Infantil Paulina Torreano Veo a la mujer Que nunca debí Lastimar a Amaranta Veo a la única mujer Que fue sincera conmigo Y veo a la única mujer Con la que quiero pasar El resto de mi vida Ay, bueno Tampoco seas exagerado ¿Cómo que el resto de tu vida? Ah, bueno Si tú no quieres Nada en serio, Amaranta Mejor lo dejamos hasta aquí ¿Sabes? Si tú quieres Jugar Párate Mejor te buscas a otra persona Porque yo no quiero nada de eso Yo soy un hombre comprometido No, no, no Yo no quise decir eso Lo dije es porque Bueno Uno no puede hacer planes Así a la ligera Bueno Yo sí tengo muchos planes contigo Yo tengo planeado el día La hora Cómo, cuándo Nos vamos a casar Y quiénes van a ser los padrinos Yo lo que quiero Es hacerte feliz Y tú sabes cómo, ¿verdad? ¿Cómo está la familia Rondón? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Muy bien ¿Cómo estás, mi amor? ¿Todo bien? Bien Estamos, no sé Bien, bien Salvador y yo te tenemos Una sorpresa Bueno, todos conocemos Tu empeño Y lo duro que has trabajado Para nuestra aceitera ¿No es así, señora Tilaire? Ay, se lo sabré yo Así que Como premio a tu esfuerzo Nosotros decidimos Darte un porcentaje De acciones De nuestra compañía Así es Aquí están los documentos Que te acreditan Como accionista De la empresa Rondón Muchas felicidades La verdad que Felicita Muchísimas gracias Gracias, Salvador Muchas gracias Bueno Que síganos éxitos Pues, que síganos éxitos Gracias Ay, te amo Salvador Vega Te amo Y yo te amo a ti, mi señor Te amo desde que conozco La dulzura en tus ojos Te amo desde que me enseñaste Que el amor todo lo puede, mi amor Te amo desde el principio del tiempo Y te amaré más allá del final Mi mujer con pantalón Ese niña te conozco Brindado de ti Te he amado desde siempre De tu bello cuerpo y tu cabello Bella niña, luz divina de mi amor Eres la niña de mis sueños Lo sabes tú, mi amor Mujer encantadora Mujer encantadora Niña atrapada En manto de mujer Mujer encantadora Mujer encantadora Eres la dueña, la dueña de mi corazón La, 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 la Melodía que acaricia el corazón Mujer encantadora Mujer encantadora Mujer encantadora Niña atrapada En manto de mujer Mujer encantadora Eres la dueña En mi corazón Mujer encantadora Eres la dueña En mi corazón Mujer encantadora Mi corazón Oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh Mujer encantadora